Bueno, vamos a contar la historia del cuarto rey de Artaban, ¿vale? El figurado de Borsipa, súper grande, con sus altos muros y sus siete pisos, era el punto de encuentro de los reyes, los cuatro reyes, para empezar la travesía por el desierto y todo eso, ¿no? Hoy han quedado allí, porque imagínate que tú quedas a tal hora en tal sitio, vamos a ver, y dice, mira, vamos a quedar en París, en los Campos de Lisio, el jueves, no, el día 30 de... o no, como en aquella época, la luna llena de mayo. No, allí no había calendario en aquella época todavía, me parece. Hace dos mil años, no. Vale, y quedaban allí, ¿a qué hora? No, no hay hora tampoco. A mediodía, González, o más alto. Bien. Y ahora resulta que, bueno, se van todos para allá. Y Artaban, acudía allí y llevaba un diamante de la isla de Meroe, de Meroe, un pedazo de jaspe de Chipre y un rubí de Sirtes. Todo eso eran ofrendas para Jesús. Igual que el otro lleva en el oro, cada uno lleva en su casa, este lleva todas esas cosas. Bueno, pues se va para allá, para el ciburán, y ahora se encuentra con un enfermo por la calle. Un hombre enfermo, te echó polvo. ¿Qué hago con este hombre? Pues viene, lo asiste, ya necesita la medicina. Bueno, al final va y vende el diamante para buscar los medicamentos y para curar al hombre ese. ¿Qué pasó? Cuando llegó allí ya no había nadie, ya había llegado fuera de la hora. Llegó otro día, como se paró, y ya se había ido, la caravana ya se había ido. Y dice, no importa, yo me voy para allá. Y se fue. Y se fue. Y ahora cuando llega allí a Belén, pues llegó súper tarde. Vamos a ver, ¿cómo te digo yo? Que esto no es como los trenes que hay una de las doce, hay una caravana hoy, otra dentro de tres meses, otra dentro de un año, a saber. Pues llegó cuando estaba matando, Herodes estaba matando a todos los niños. Llegó allí a Belén. ¿Vale? Que ya a la Sagrada Familia se había ido. Y ahora resulta que había una madre llorando porque iba a matar a su hijo, y dice, y sobornó al... al sordado que lo iba a matar con el rubí. ¿Vale? Y el sordado aceptó el soborno y no mató al niño. Y lo pillaron. Y lo metió en la cárcel. Ahí al sordado. al sordado y al sordado lo metió en la cárcel. Ahí está metió en la cárcel. ¿Vale? Y no lo metieron para dos días, lo metieron 33 años. Estuvo en la cárcel. O casi 33 años. Bueno, ya Jesús se dedicó a hacer sus cosas, él predicaba, hacía sus cosas, y el otro estaba en la cárcel todavía. Y resulta, pues, no, que ya... Bueno, ya antes de que... Ya lo soltaron, a los 30 años, 30 y tanto, lo soltaron ya, y ya resulta que había... un tipo que iba a vender a la hija porque no tenía dinero y tal y cual. Y dice, mira, aquí yo no venda a tu hija. Bien, yo te doy el... Le dio el jaspe para que no vendiera a la hija y podía tener a la hija y no se la vendiera ahí a... para lo que sea que se hiciera. Bueno, resulta que después de eso crucifican a Jesús. Hay un terremoto. Lo sabéis, ¿no? Cuando murió Jesús, hubo un terremoto, ¿no? Y al tabaco que estaba por allí, le cae una piedra en la cabeza. En el terremoto. ¡Qué cenizo! ¡Qué cenizo! Tenía el pobre hombre. Sí, a nosotros no se da gracia, habría que verlo al pobre hombre. Y estáis agonizando y todo eso, y de repente se le aparece Jesús, que estaba recién muerto ahí, ¿no? Y le dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me curaste. Me hicieron prisionero y me liberaste. Dice, desorientado, exhausto, pregunta, ¿cuándo hice yo esas cosas? El otro estaba hecho polvo ahí, con la piedra en la cabeza. Dice, ¿cuándo yo he hecho eso? Dice, lo que hiciste por tus hermanos, lo hiciste por mí. ¿Y adivina qué? Se murió y ascendió con Jesús. Ahí se acaba la historia. No me pregunté, pues no sé más nada. Así que ahorraron las preguntas porque no sé qué voy a contar. Yo no estaba allí ni nada. ¿Eh? ¿Eh? No. 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 Gracias.